El sistema de bibliotecas del Condado King tiene todos los recursos gratuitos que necesita para el regreso a la escuela y mucho más. Estamos aquí para apoyar a todos individualmente sin importar su edad. Los niños y adolescentes pueden obtener apoyo personalizado en línea y en las bibliotecas con la lectura en inglés, tutorías, el club de matemáticas y conversación en inglés para adolescentes. Los estudiantes de la mayoría de las escuelas y universidades públicas en nuestra área de servicio están suscritos a una cuenta estudiantil de la biblioteca. Puedes iniciar tu sesión y acceder a nuestros servicios con tu identificación de estudiante. Los adultos pueden obtener una certificación en software o tecnología y ganar habilidades laborales. Aprenda o practique un nuevo idioma a través de las clases de conversación en inglés y el programa Mango Languages. Nuestro centro de bienvenida brinda apoyo a refugiados, inmigrantes y recién llegados. Los adultos hispanohablantes pueden completar su educación básica en español a través de la plaza comunitaria. KCLS ofrece un programa para completar la preparatoria en línea, online high school y obtener un diploma y certificado profesional acreditados a nivel nacional. En KCLS valoramos la diversidad, la equidad y la inclusión. KCLS da la bienvenida a estudiantes de todos los niveles. Nuestra amplia gama de apoyo académico celebra la inclusión y te ayuda a prosperar. Con 49 bibliotecas en todo el condado de Kim, le preparamos para que tenga éxito con sus estudios y mucho más. Somos KCLS, sus socios en el aprendizaje. Para más información visite kcls.org.